Le ponemos punto final al capítulo de Carnaval y la reflexión tiene que ver con el hecho cultural, lo que significa la fiesta de Momo. Si tuviera que resumir la fiesta del Carnaval, si tuviera que resumir esta fiesta que tenemos los correntinos, estas dos grandes fiestas, la del Chamamé y la del Carnaval, es un pasaporte de identidad para Corrientes, es un orgullo de Corrientes. Yo quiero que esta fiesta se eternice por siempre, que vengan nuevas generaciones y sigan enamorándose de nuestra fiesta, que conquistemos el mundo a través de la música, del baile y de la propia esencia que tiene el correntino. Yo quiero que esta fiesta no termine nunca, por eso disfruto de la fiesta del Carnaval, que es una identidad cultural, que es una identidad social, que es un regalo que le hace el pueblo de Corrientes, el integrante, la familia carnavalera a la ciudad, que le regala para que la ciudad disfrute de la fiesta misma, para que traigamos turismo, para que traigamos empresa, para que movilicemos esta letanía de nuestras siestas de verano en Corrientes y para que valoremos el trabajo de los artistas, el trabajo de los integrantes, que son las verdaderas estrellas del Carnaval, nuestros verdaderos protagonistas. Esta fiesta es lujosa, es alegre, es divertida, pero es muy cultural. Es una fiesta que nos enorgullece, como les decía hoy, pero que por sobre todas las cosas nos une, nos convoca, nos dispone para que disfrutemos de nuestro lugar, de nuestra esencia, de nuestro acervo y de nuestra gala correntina. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país, que brilla en la avenida de Vista. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país, que brilla en la avenida de Vista.